Este video es posible gracias al apoyo de... Cada moto es única como su dueño. Entonces, ¿por qué usar el mismo tipo de aceite? Repsol tiene un aceite especial para cada tipo de moto. Como este Moto Racing 1050 100% sintético. Formulado para motos de alto desempeño, alarga la vida de tu motor, protege tu embrague y tu caja de cambios y libera su máxima potencia en las condiciones más demandantes. Porque en tu moto va tu vida. Repsol, cuida tu moto. ¡Hola! ¿Qué tal mi gente? De mi gusto es conducir. Bienvenidos a un episodio más de su programa favorito donde viajamos por todo el país probando todos los autos para traerlos hasta ustedes. El día de hoy estoy en la ciudad de Cuernavaca, Morelos y estoy probando el más rudo, el muy, muy, el super duper Bike BJ40. Y no, no significa Bike Jeep 40, significa Beijing 40 o una cosa por el estilo, pero debido a su parecido, pues mucha gente también le dice que es un Jeep. Y para los que no lo saben, es porque hereda mucha tecnología y mucha ingeniería, ya que Bike ha tenido joint ventures o colaboraciones de manufactura con la empresa americana fabricante de vehículos 4x4 y de ahí es que tiene todo este diseño. Este vehículo 4x4 todoterreno BJ40 es el sucesor del BJ80 que ha sido un vehículo militar para eso exclusivo del ejército chino que es el segundo ejército más grande del mundo. Y la serie de vehículos todoterreno BJ lleva más de 70 u 80 años en producción, o sea que tiene muchísima ingeniería y muchísima historia. El interior de este BJ40 tiene acabados en piel para los asientos y en polímeros de alta resistencia para aguantar la carrilla más ruda que te puedas imaginar. Todo el techo es descapotable, se desarma a través de estos seguros muy sencillos que se mueven aquí y acá atrás. Es muy fácil de quitar, lo quitas en 5 o 10 minutos y te queda todo el roll bar expuesto con este material suavecito para que te agarras y disfrutes en la playa o en los peores caminos. La pantalla del centro de infoentretenimiento es completamente táctil, a color, tiene cámara de reversa, la pantalla es como de 6, 7 pulgadas, el aire acondicionado también es manual, tres perillas enormes en acabado de metal cepillado te indican cada función del aire acondicionado. La transmisión es completamente automática con modo de conducción manual también, es de 5 velocidades y obviamente tiene todos los cambios de reducción para la tracción integral, desde el 4 high hasta el potentísimo 4 low que te permite subir y bajar pendientes o lomas muy empinadas, sortear los peores obstáculos y llegar a donde ningún otro vehículo puede llegar. Sí, sí cuenta con controles para audio en el volante, tanto del lado izquierdo como del lado derecho y la computadora de viaje está bastante curada porque te brinda toda la información relevante de tu DJ40. También viene equipado con vidrios y espejos eléctricos, mientras que los espejos laterales son enormes. Entre las ventilas del aire acondicionado se encuentra el clinómetro de dos ejes para que sepas exactamente en qué ángulo se encuentra tu vehículo para que tengas el máximo control de su desempeño a la hora de subir y bajar pendientes y cuestas bien empinadas. Obviamente sus cualidades todoterreno están más que probadas por muchísimos años de tradición, las ruedas son enormes, el rin es de aluminio, tiene muy buen ángulo de ataque delantero y también muy buen ángulo ventral y un buen ángulo de salida para poder agarrar las cuestas bien empinadas sin que roce nada. Obviamente la cajuela es bastante amplia y caben varios seres humanos sentados allá atrás. El asiento trasero también es muy amplio, mucha altura arriba de la cabeza debido a que su techo viene sobre el roll bar y es descapotable y es la misma historia para el asiento del conductor y del pasajero. Los respaldos del asiento trasero son abatibles en 60-40 pero te permiten abatimiento en 90 grados para que puedas quedarlo todo como camita allá atrás. Obviamente la suspensión es independiente en las cuatro ruedas, sí, sí tiene frenos de disco en las cuatro ruedas, cuenta con sistema de frenado antibloqueo ABS, sistema de descenso en pendientes con un botoncito que está junto a la paranca de la doble tracción, distribución electrónica de frenado y asistente de frenado en emergencias. Pero definitivamente la característica que más me gusta de este BJ40 es el motor 2.3 turbo cargado que es de herencia sueca de Saab, entrega 248 caballos de fuerza y 260 y tantas libras-pie de torque, pero tiene muchísimo control y estoy agarrando estos caminos aquí en el Cerro del Tezcal. ¡Súper, súper padre! Hoy tenemos la curva pequeña. ¡Woohoo! El turbo entra todo el tiempo pero la patada fuerte la sientes arriba de las 2.000 revoluciones por minuto y Dios, vaya que sí patea. Es muchísimo torque y muchos caballos de fuerza para un motor 2.3, lo cual lo hace un vehículo 4x4 eficiente en su ahorro de combustible y eso es rarísimo porque regularmente los vehículos de este tipo tienen motores de 6 cilindros, no de 4 turbo. Una característica que me encanta es que tiene tanta fuerza que puede remolcar o arrastrar más de 2 toneladas hasta 2 toneladas y media. Y la versión equipada aquí en Cuernavaca viene con winch, barra de LED y un montón de cosas para que realmente te lo lleves a las rutas 4x4 más extremas. Pues vengan a Bike Cuernavaca y prueben el BJ40 que les garantizo, les aseguro que aguanta y es uno de los vehículos más rudos que se pueden imaginar. Palabra me consta. Aguanta todo. Y bueno, nos pueden visitar en Avenida Río Mayo, 1408, Colonia Vista Hermosa, por favor. O llamar al 777-404-9325. También pueden seguirnos en Facebook, Bike Cuernavaca e Instagram de igual manera Bike Cuernavaca donde van a estar, bueno, se suben promociones, se suben las ofertas comerciales del mes o alguna cosa de estas. Pues ahí lo tienen. Puedes visiten Bike Cuernavaca. A mí me dicen Gonzalo. Yo soy Fernanda. Mi gusto es conducir. Nos vemos. En el próximo video.